¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos youtube! ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Mirad esto ya como está, es alicatado y necesito vuestra ayuda. Aquí estoy como siempre un poquito liado. Ahí ya se va viendo los... Mirad cómo va quedando esto, ladrillo y eso que no está limpio. Mirad la clase de brillo que hay por aquí. Increíble, no ha arzado directo, pero mirad, esto está sucio. Y lo bueno que tiene esto, que termina la temporada y se limpia en tiros. Necesito vuestra ayuda, todavía está al suelo y todavía quedan varias cosas. Necesito vuestra ayuda como siempre. Esto es un vídeo porque necesito vuestra opinión. Gracias a ustedes he puesto ya la ventana, que por cierto me está costando la obra. Más esfuerzo que hacéis alpinismo con faleta cuesta. Pero bueno señores, ¿qué os iba a decir? Necesito que me digáis dos cosas. Una, mira, os voy a decir ya la gama nueva, como siempre una gama nueva cada año, que creo que va a ser la última que voy a meter este año y ya me centro lo que tengo, no voy a meter más nada. Os lo digo de verdad, es coger, os lo digo de verdad, entre un canario de postura, postura, es decir, de postura erguida de esta, un o uno de color que no lo tenga nadie, un lipocromo que nadie lo tenga, casi me parece que nada más al final de irme a tal, lo tiene nada más un español. Y voy por ahí. Y nada más lo tiene que yo sepa uno de España, que yo sepa. Y mira que he echado telefonarse y de todo. ¿Por qué? Os lo voy a explicar porque necesito vuestra ayuda. Eso en el primer concepto. Poned postura o lipocromo. Poned un uno por favor y poned postura o lipocromo. ¿Por qué? Porque según sea uno u otro, yo voy a meter aquí un tipo de pájaro u otro, aquí. Aquí van a ir timbrados, todo timbrado. Pero también van a ir a otra clase de nodrizas, los que utilizan los timbrados como canto, porque esto está completamente aislado. Os lo digo de verdad que retumba el eco, que por eso tengo que poner una radio para que entre el eco que choca y el eco que produce, se reduce el ruido de verdad, de verdad. Y necesito otra ayuda de ustedes. ¿Por qué? Porque necesito que también que me pongáis en un uno, ponerme o postura y ponerme en la opción dosis. Pongo aquí jaulas voladeras, jaulas voladeras o ponerme jaulas de metro y de 60. Por favor, poned, ponedlo. Necesito vuestra ayuda porque sinceramente uno va con todo el buen corazón del mundo y puede ser que se equivoque. Y lo necesito saber, esto está quedando de fábula, ¿eh? No vea cómo me está costando. Esto por aquí, los detallitos de junquillo, que son las cosas que me gustan, después va el lecheo, va todo. Que ya lo terminaré, poquito a poco. Eso lo tengo que repasar, que pintar, en fin. Pues entonces, señores, muchísimas gracias. Repito, ponerme un uno, guión, ponerme postura o lipocromo. Que nadie nota que, por cierto, a ver si puedo enseñaros el nuevo lipocromo negro que se está trabajando, ¿eh? Es increíble. A ver si me envían más fotos. Yo os muestro que eso, yo creo que en tres años, ya está el lipocromo negro. No sé si a lo mejor querrá que salga en el YouTube. Se lo pediré, que están trabajando y son preciosos. Y en el dos ponerme jaula metro de 60 o jaula voladera, para por aquí. ¿Por qué? Porque ya aprovecho y me valen también para aquí como voladera o como cría. Esta va a ser un cuarto de nodriza, ¿eh? Y de canto. Solo especializado para esto. Que parece hasta este cuartillo, que no había nada. De no ver nada. Tener esto, esto tiene mucho trabajo y la satisfacción que tiene uno de hacerlo uno, ¿eh? Porque os lo digo de verdad. No tengo ganas de hacer nada de aquí. Pero después cuando termino el día, es como hacer deporte. Te entra mucha bagueza para ir. Después cuando termina, está increíble. Pues en fin, espero que me ayudéis. Hasta otra, amigos de los canarios. Hasta otra, amigos de YouTube. Un gran saludo y muchas gracias. Y espero que me echéis una mano. ¡Hasta luego! ¡Gracias!